Es un reto personal, creo que yo me voy para crecer como futbolista, creo que puedo mejorar en esa liga, creo que puedo tener más confianza, conozco al profe, simplemente es para ser mejor, para ser mejor jugador, para triunfar, para desarrollar mis debilidades, mis fortalezas. ¿Qué te dijo David Beckham para poder llegar allá? No, habló conmigo en videollamadas, me dijo que quería contar conmigo, creo que desde que me habló él por videollamada, creo que influyó mucho para que tomara esta decisión. ¿Se comunicó Diego Alonso, Rodolfo, se comunicó Diego Alonso contigo para este fichaje? Sí. De los comentarios críticas, Rodolfo, de que sienten que el MLS es menos que la Liga MX, ¿qué dices tú? Creo que viendo a los jugadores que están ahí, creo que con eso callen las críticas, creo que está Carlos Vela, que creo que es uno de los mejores jugadores mexicanos, o el mejor que está en este momento, está Chicharito, que es uno de los mejores que ha tenido en la carrera, entonces, lo voy a ver aquí, muy bien. ¿Algún día te ves regresando a Rayados, Rodolfo? Sí, yo creo que sí, yo creo que, yo creo que sí, me veo regresando acá y me veo igual levantando otra copa. ¿Por qué elegir la MLS cuando tu sueño era Europa? No, pues creo que, creo que está un poco más cerca, el estar allá primero y después. ¿No ves como trampolín? ¿Te lo prometió Beckham? ¿Te lo prometió? ¿Te lo dijo algo? Pues creo que, como digo, creo que es mucho más fácil ir de allá para Rodolfo. ¿Rolfo, te ves todavía en la selección estando en los Estados Unidos? ¿Cómo es esta competencia? Sí, sí, me veo siendo uno de los importantes en la selección. Y en poco tiempo en Europa, ¿no? También, uno de tus sueños, estar pronto en Europa. Sí, la idea es ser mejor jugador y tratar en poco tiempo de estar allá. ¿Hablaste con Chicharito, con Carlos Vela, algo que te dijeran de la MLS que te convenciera? Hablé con el profe, con el profe Tata Martino y me dijo que estaba al mismo nivel. ¿Te dijo si ve y va a ser bueno? Sí, sí, que prácticamente la liga estaba al mismo nivel, que él ya la conocía. ¿Ahora fue ahí el Liga decía que tenía una oferta de MLS por ti? ¿Por qué no te llamó la atención? No, sí, que me llamó la atención. Sí, si lo hubieran aceptado un préstamo. Pues igual yo ya estuviera en Europa, pero pues como préstamo ni Monterrey, ni Chivas, ni Pachunca. No, no lo he estado. Gracias, Rodo. Gracias, Rodo. Gracias. 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 Gracias.